El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció mediante un comunicado sobre la tensa relación que existe entre el Congreso y el Ejecutivo. Blume señaló en el documento que Martín Vizcarra no puede imponer el contenido o los alcances de una reforma constitucional al Congreso, luego que el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, planteara una cuestión de confianza por cinco de los doce proyectos de la reforma política. Líneas más abajo, el magistrado hace un llamado al respeto a la independencia de poderes y señaló que si el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional, esta no puede ser observada por el presidente de la República. Nos comunicamos con la magistrada Marianela Ledesma y nos dijo que este comunicado no fue emitido a nombre de su institución, sino más bien obedece a la opinión personal del presidente del Tribunal Constitucional. Pero el doctor Blume me parece que ha excedido su vocería y está trasladando sus propias opiniones personalísimas y su propia mirada de la coyuntura política y lo está plasmando en la plataforma, en la web y en los documentos oficiales del Tribunal. Esa opinión es una opinión personalísima del propio presidente del Tribunal, que no responde a la decisión del colegiado, que jamás ha sido materia de un debate o una discusión, y que de manera personal considero que no es ni prudente ni oportuno estar dando ese tipo de definiciones. La magistrada mostró su desacuerdo con este tipo de pronunciamientos por parte de Blume y anunció que someterá a debate en el Pleno de su institución este tipo de actos. Bueno, yo voy a llevar este tema el martes al Pleno, voy a llevar el martes al Pleno para que te aclare ya hasta dónde puede llegar los límites de un presidente que esté opinando y esté en cierta manera comprometiendo la imagen institucional del Tribunal. ¡Gracias! ¡Gracias!